Son muchas las personas que han adquirido el Huawei Nova 9, sin embargo, algunos quieren descargar los programas de Google o aplicaciones para poder usar sus cuentas, ver videos de YouTube, chatear en WhatsApp o utilizar sus redes sociales. Hola, mi nombre es Rommel y hoy te enseñaré cómo instalar los servicios de Google en el Huawei Nova 9. Como sabes, el Huawei Nova 9 viene con Android 11, pero no con los servicios de Google. ¿Cómo los instalo? Lo primero será descargar G-Space, programa con la que podrás ingresar tu cuenta de Google. G-Space lo puedes descargar desde la Huawei Store completamente legal. Una vez hecho esto, ingresa a G-Space. Dale los permisos correspondientes y luego deberás pulsar sobre cualquier aplicación que se te muestre. En ese momento cargará Google Play para que puedas colocar tu cuenta de Gmail y tu contraseña. Ahora simplemente sigue las instrucciones de la pantalla e ingresarás automáticamente a Google Play. Descarga todas las aplicaciones que desees incluyendo YouTube, Gmail, WhatsApp, Facebook, Spotify, entre otros. Cada una de ellas se actualizará sin necesidad de descargar engorrosas APK. Ahora cuando hayas descargado, dirígete a la ventana de G-Space, la principal. Pulsa sobre cualquier aplicación que hayas bajado y crea un acceso directo. Con ella podrás ver las apps que descargaste de Google Play en tu escritorio sin la necesidad de estar entrando a G-Space y así ahorrar cierto tiempo. Si te gustó este truco de cómo instalar las aplicaciones de Google en el Huawei Nova 9, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima.